Pampita expone mensajes privados con Moritán y revela la verdad detrás de su separación. En un impactante giro de los acontecimientos, Pampita Ardojain ha decidido hacer públicos los mensajes que intercambió con su ahora ex esposo, Roberto García Moritán, arrojando luz sobre las verdaderas razones detrás de su separación. La reconocida modelo y presentadora argentina sorprendió a todos al compartir capturas de chats privados que revelan detalles íntimos de su relación, desmintiendo algunos rumores que habían circulado en torno al quiebre de su matrimonio. Entre los mensajes, Pampita busca aclarar las especulaciones y mostrar que la separación se produjo en términos amistosos, sin la presencia de terceros o grandes conflictos, como se había insinuado en algunos medios. Sin embargo, los textos exponen momentos tensos y diferencias que a lo largo del tiempo habrían afectado la relación. Recuerden suscribirse al canal y dejar su like para seguir recibiendo más contenido exclusivo sobre tus celebridades favoritas. Este destape por parte de Pampita ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los fanáticos se debaten entre el apoyo y la sorpresa por la decisión de compartir algo tan personal de manera pública. La ruptura entre Pampita y Moritán, quienes se casaron en 2019, sigue siendo uno de los temas más comentados en el ámbito del entretenimiento en Argentina.